Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 8 de Octubre Señor, aquí estoy. Quiero escuchar tu Palabra. Evangelio de San Lucas 10, 38 al 42 En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su Palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Alabra del Señor Ya ayer meditábamos y contemplábamos las enseñanzas que encierra el libro de Jonás. Hoy continuamos en la primera lectura con este muy pequeño pero interesante librito. Nos encontramos ya en el capítulo tercero y vuelve a aparecer el llamado y la misión dada por Dios a Jonás. Parecería que el amor de Dios es más insistente que la rebeldía y que la oposición del hombre. Contra su voluntad, va Jonás a predicar un castigo en el que él mismo no cree, pero se le ha pedido que anuncie. El profeta habla en nombre del Señor y a veces en contra de sus propios deseos. Es frecuente que encontremos estas situaciones en los profetas. Tienen que dar un mensaje que muchas veces no les gusta y que de sus ganas no lo harían. Sin embargo, ahí está el mensaje. Y para su sorpresa, el pueblo de Níneve se convierte y cambia de actitud. Todos, desde hombres hasta animales, se ponen o son puestos en ayuno, manifiestan su arrepentimiento y buscan dejar de cometer injusticias. Y Dios, al mirar cómo se convierten de su mala vida, cambia de parecer y no les manda el castigo que había determinado imponernos. Esto provoca un fuerte enojo y disgusto a Jonás. Siente que ha sido burlado y que no se le volverá a creer. Ole por encima de la voluntad y el reconocimiento de Dios, su propia voluntad y su propio reconocimiento. Quizás hoy nos haga mucha falta insistir en la conversión. Tanto fieles como pastores, nos hemos concretado a anunciar preceptos. Pero no a insistir que la buena nueva siempre inicia con un camino de conversión. Y atención, es propuesta de conversión. No es una condena anticipada del que se ha equivocado. A mí siempre me sorprende que el amor y el tarpón de Dios es más grande y accesible que el perdón de los hombres. Él siempre está en búsqueda de cada uno de nosotros y espera y confía que nos convirtamos. Que tenemos cada uno nuestra mala vida. Que ya no volvamos a cometer injusticias. También tenemos que estar atentos a no condenar a los demás y a alegrarnos con su arrepentimiento. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!